La artista visual oaxaqueña Ana Santos anunció su exposición individual Indagaciones en tres historias, la cual albergará la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Durante la conferencia, la artista comentó que la exposición está dividida en tres partes. Ver si esas imágenes pueden causar sensaciones, pensamientos diferentes al ser observadas. Y en la tercera sala es más como mi trabajo más, yo lo menciono como que tiene una intención más armónica en un sentido de que es el trabajo más ligero que realizo, que tiene que ver más con la contemplación de la naturaleza que surgió a partir de recorridos en bicicleta. Con 15 años en el ámbito artístico, Ana Santos añadió que las 21 obras que conforman su exposición manifiestan su relación con la naturaleza, la contemplación y la búsqueda del silencio. Dijo que las piezas se conjugan en diversas técnicas, desde óleo sobre tela hasta impresiones digitales. Generalmente yo trabajo por temas y a veces cierro o no cierro los temas, los abandono, abandono los temas. Entonces, este tema del caos, yo siento que ya me estoy despidiendo de ese tema, que ya estoy, por el momento, la posibilidad del abandono es que también puedo volver en cualquier momento, no lo sé. Por último, Ana Santos aseveró que hay una evolución del arte visual en Oaxaca, fenómeno que dijo se generó a partir del año 2004, fecha en la que las expresiones urbanas comenzaron a ser tomadas en cuenta por la ciudadanía. Sin embargo, añadió que éstas se reforzaron durante el movimiento magisterial del año 2006. Hay que recordar que antes del 2006, en el 2004, 2003, yo inicié con un proyecto que se llamaba Sombras en la Calle y era un proyecto en donde intervenían los muros viejos, abandonados, con sombras, siluetas que proyectaba con las personas con las que salía en ese momento. En ese entonces no había tanto movimiento de arte urbano, había casi nada. Ahora, por ejemplo, ya es, creo que ya estamos como post del graffiti en Oaxaca, ¿no? Es como el tiempo del post-post, entonces esto sería como el post-graffiti. También creo que como en todo movimiento siempre hay detonantes y creo que el 2006 fue un detonante para eso. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.